Pará, 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 que me llama Ale Puebla, pará, Ale, Ale, te escucho, te escucho, Ale. ¿Puedo hablar? Sí, señora. No voy a hablar con nadie. Yo lo único que voy a decir... Pará, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se pegan, nos corremos, nos corremos, nos corremos. No, 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 nos están peleando las dos familias. Nos corremos, nos corremos. Se están peleando las dos familias. Vinieron todas las familias otra vez, ahora se tiran piedras. Se pegan ahora, no frenan. Es mucho la agresión, Dani, en este momento. Atención, no paran de pegarse, vení para atrás, no paran de pegarse. Atención, Dani, es el enfrentamiento a cuerpo a cuerpo. Atención, se están pegando con todo. No frenan. A ver, nos vamos a correr ahora para atrás. Atención, no paran de pegarse, Dani, en este momento. No frenan el enfrentamiento. Con palos, ahí llegaron personas. Atención, Rolo, vení para acá, Rolo, 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 se me caso. Ojo, Ale, por favor. No me importa la imagen, haceme caso, escuchame. Vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. Máxima atención en este momento. Atención. Máxima atención. Atención al auto, dale, dale, dale. Adelante, adelante, adelante. Estoy adelante, estoy adelante, amigo. Sí, 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 está bien, Ale, está bien, Ale. Está bien, Ale, nos vamos, nos vamos, nos vamos, Ale, nos vamos. Atención, atención, atención. Vamos al auto, vamos. Atención que está abajo, dale, dale, dale. Atención, no queríamos que llegue a esto. Ahora, la atención es realmente extrema en el barrio. Interpreto que llegó, la mujer que llegó, la chica que llegó, es parte de la familia de los acusados. Que llegó a pedir derecho a réplica, cosa que aquí damos permanentemente. Escuchamos a la familia de Lautaro con su discurso, con su declaración, y esta mujer se acercó. Lo que generó esto, la pelea, por favor, comuníquense con Ale Pueblas y con el equipo que esté saliendo de allí para quedarnos tranquilos nosotros, chicos, por favor, a la producción, les digo. Dani. Ale, ¿estás bien? ¿Estás yendo? Daniel, en este momento estamos saliendo del lugar, vinieron 15 personas, o 20, lo vieron en vivo. Vino esta mujer a querer explicar algo, le empezaron a gritar asesina. Sí. Y ahí están las imágenes, obviamente, esas personas están armadas. ¿Cómo? ¿Están armadas? Están armadas, llegaron de esa manera a atacar. Sí, sí, Dani, sí, sí. ¿Las que llegaron estaban armadas? Sí, sí, los que vinieron después, los que llegaron después, los que llegaron después claramente algo en las manos tenían, por eso tuvimos que salir de esa manera, y se ven claramente las imágenes, Dani. Bien. Nos estamos alejando por seguridad del equipo. La verdad que la intención era escuchar ambas partes, a la familia denunciante. Nosotros tenemos una información, reclamaban porque golpearon a su hijo. Es la historia que fuimos a cubrir, ¿correcto, Dani? Ahora, llegaron los agresores armados y se armó una batalla campal, realmente, se tomaron a golpes de puño, con un pequeño detalle, un pequeño gran detalle. Los que llegaron para dar su explicación a este tema, muchos estaban armados. Fíjate la conducta. ¿Qué decía la familia de Lautaro? Que estaban armados. Llegan con la misma conducta con la que agredieron a Lautaro, una actitud de patota. Son delincuentes, son asesinos, personas asesinas, personas que quieren matar personas. Está muy claro, fueron con machete, fueron con piedra, está la cámara, no le importa nada, y van armados a matar. Son siniestros, perversos y asesinos. Pará, estamos chequeando una información que puede cambiar el rumbo de esta historia. En un minuto te lo vamos a contar. Atención, la información que estamos chequeando y que nos llega a nosotros, en realidad, Lucas Occipinti, es un dato que puede llegar a cambiar la historia. No esta última reacción. La gente llegó armada para enfrentarse cuerpo a cuerpo, una batalla campal. Mujeres contra mujeres y hombres que, en algún caso, me pareció que le pegaban también a las mujeres. ¿Lo viste, Deni? Sí, lo que podemos destacar de todo esto, más allá de lo que tengamos ahora y que cambie probablemente el rumbo de lo que veníamos hablando, es que parece que hay gente que no tiene derechos, hay sectores del país, de la provincia que no tienen derecho ni siquiera a expresarse. No importa que haya pasado antes, expresarse, tenemos la libertad todos de poder hacerlo. Y ahora no pudieron porque se armó semejante soletor entre todos. ¡Qué pelote! Y el problema es que vos viste a alguien que estuviese cuidando, protegiendo, que no había nadie. No había nadie. Con lo cual, parece que hay gente que no tiene derecho a estar cuidado para decir algo. Es el lejano oeste, podríamos decirlo, ¿no? Es el lejano oeste realmente, Tami. En donde todos actúan bajo la ley de cada uno. Eso es lo que me da tristeza, ¿no? Que el mensaje era la no violencia, el castigo a la violencia, al resultado muerte, como dice Sacher, y terminamos mostrando, en realidad, dos bandos violentándose entre sí y perdiendo el mensaje originario que era la lucha de la vida de este chiquito. Busquemos el corte cuando Ale Pueblas estaba a punto de hablar con el papá nuevamente, o estamos por iniciar justamente un nuevo diálogo, y aparece esta chica. Entiendo yo que esta señorita que se acerca al móvil de crónica es familiar de los 20 que habrían atacado a Lautaro, que chico que está internado. Hubiera estado bueno también escuchar las dos versiones. Sí, sí, claro. Hubiera estado buenísimo eso, escuchar las dos versiones para ver la versión de la otra aparte, ¿qué es lo que dice? Claro, pará, tengo una vecina que fue testigo de lo que ocurrió. Nadia, ¿cómo estás? Dani Gretsch te saluda, el negro de crónica. Hola, buenas noches. Nadia, ¿estabas en el momento de lo que pasó? Recién estabas allí en la calle con nosotros? Yo justo pasaba a comprar y vi como los chicos estos, los paraguayos, que le dicen así, y lo estaban atacando al chico en el piso. Ah, vos viste, pará, en el momento del ataque a Lautaro, viste. Claro, sí. Bien, ¿y cómo fue entonces, Nadia? Bajale un poquito el volumen a la tele, Nadia, si está cerca. El chico se acercó a hablar con uno de ellos y entre 20 salieron porque ellos tienen una barbería y paran ahí todos juntos, unos chicos de atrás de la plaza también que son todos menores y paran todos ahí, estaban todos ahí. Y cuando el chico se acercó a hablar, lo atacaron entre todos, con piedras, palos, machete, fierro, pero sinceramente, la verdad que como vecina y como persona, lo desfiguraron al chico en el piso, le reventaron la cabeza. Sí, sí, cuando uno ve la imagen del Lautaro internado en el hospital, Nadia, es impresionante. La verdad que le hicimos solamente una foto porque las otras no se pueden pasar. Y también el corte que tiene en el codo del papá, un padre que fue apuñalado. Ahora, ¿qué hay detrás del ataque, Nadia? ¿Vos sabés qué pasó? Sé que ya se habían peleado anteriormente con el amigo de él, de un chico también, que habían peleado mano a mano y el chico se acercó como a preguntar y lo atacaron entre todos. Ah, Lautaro se habría acercado a preguntar por qué se habían peleado con su amigo y esto generó una reacción. Sí, así es. Imaginate si uno se acerca a preguntar qué pasó con una pelea y reaccionan así, si uno tiene un enfrentamiento mano a mano con este grupo de personas. No, la verdad que es una vergüenza porque la noche siguiente estuvieron como entre 20 enfierrados también con palos fierros arriba del techo como cuidando que nadie vaya a decirles nada. Ah, pará, pará, Nadia, pará, Nadia, pará, pará. Ahora, después de la golpiza a Lautaro, esos mismos chicos o ese mismo grupo, ¿eran todos menores nadie o había algún mayor? No, el mayor son la madre, el padre del paraguasito que tiene como 25 años. Sí. Después creo que están los hermanos de este chico Matías, que es con el, no sé si es con el que tiene problema. Y la verdad que no, la mayoría después, todos los demás son todos menores. Bien. Y todo este grupo que mencionás estaban sobre el techo armados. Esperando que la familia Lautaro vaya a buscarlos, quizás, a vengarse de la golpiza, entiendo. Claro, claro, como si hubiera una represión de parte de la familia de este chico. Ah, lo que pudo haber pasado en ese barrio, lo que vimos recién fue un adelanto, ¿no? Imagínense ustedes si el papá iba a recriminarle a la familia, la golpiza a su hijo. Hoy estábamos hablando de varias muertes. Suban como una organización mafiosa, ¿eh? Como las Maras en El Salvador, que ahora está tan en vivo. No están muy lejos, no están muy lejos. ¿Cómo, Nadia? Es como estábamos viendo ahora en vivo. Se está pidiendo, se está haciendo un pedido de justicia y la familia viene con la cadradurez todavía de atacar sobre toda la familia. ¿Quién era la chica que se acercó al móvil a pedir derecho a réplica? Que, por cierto, tiene todo el derecho del mundo. No, la verdad que no la conozco. No la conozco. Me supongo que debe ser familiar de esta gente que es paraguaya. Nadia, no te vayas. Quedate un minuto más, porque hablando de esto que pasó hace instantes, estábamos en vivo con Ale Pueblas y el equipo de Crónica a punto de continuar la charla, la nota con los padres de Lautaro, el chico golpeado e internado. Y pasaba esto, mirá, ponelo. Yo lo único que voy a decir... Bueno, bueno, se pegan, se pegan. Nos corremos, nos corremos, nos corremos. Nos corremos, nos corremos acá, nos frenan. Venieron todas las familias otra vez, ahora se tiran piedras. Se pegan ahora, no frenan. Es mucho la agresión, Dani, en este momento. No paran de pegarse. Vení para atrás, no paran de pegarse. Atención, Dani. Es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Atención, se están pegando con todo. No frenan. A ver, nos vamos a correr ahora para atrás. Atención, no paran de pegarse, Dani, en este momento. No frenan el enfrentamiento. Atención, con palos. Ahí llegaron personas. Atención. ¿Ustedes vieron la madre, joven madre con las criaturas en brazos? ¿Cómo comienza a correr cuando ve que uno de los agresores, ya no sé a esta altura de qué familia, está armado? La mamá, una mujer de vestido con flores, fíjense. Toma su pequeño en brazos, toma al otro por la mano y comienza a correr cuando se dan cuenta que están armados. ¿La ves? Ahí está la madre tratando de controlar la situación. En ese momento comienza a correr porque vio que una de las personas estaba armada. ¿Qué dijo Ale Pueblas? Que estaban armados los que habían llegado. ¿Correcto? Me llama, Nadia, no te vayas. No te vayas, Nadia. Es muy importante tu testimonio. Voy con Ale Pueblas. Primero, Ale, ¿están bien? Dani, sí, sí, estamos bien. Nos vamos por una cuestión de seguridad del equipo y porque había gente armada. Si bien, obviamente, no nos vinieron a atacar a nosotros, pero esto es algo que no puede pasar, Dani. Es impresionante el nivel de agresión y en este momento no sabemos qué puede estar pasando. No sabemos en qué va a terminar esto porque había 20 personas agrediéndose mutuamente entre unos y otros, Dani. Ale, perdón, Dani. Sí, acá estoy chequeando un dato que... Ale, ¿qué apreciación tuviste ahí al ver a la chica que quería hablar y que de movida se la llevaron y la empezaron a agredir, que era parte de la familia, de la gente que agredió a este chico que está internado ahora? ¿Qué impresión te dio a vos? Que la chica vino a querer explicar algo, la gente le empezó a gritar asesina, asesina, pero no sabemos qué quería explicar. Sí que no es la forma, obviamente, que la atacaron, pero hay que entender que Lautaro en estos momentos está luchando en verdad por su vida, está en coma y su salud pende de un hilo diminuto porque está muy golpeado por 20 personas. Entonces, bueno, esta mujer se acercó a querer dar una explicación. Obviamente, la tía, que era una de las que más enojada estaba, le tiró el brazo para que no hable al micrófono. A ver, lo que estamos chequeando es un dato que llega de una fuente oficial, ¿correcto, Lucas? Sí. De una fuente oficial, sí. No de un sector de los vecinos, de una familia o de la otra, sino fuente oficial que habla de un dato que seguramente es lo que quería aclarar esta señorita que estaba con Ale Pueblas, que tenía una bota, ¿no? Sí, correcto, tiene una bota. Y fue agredida y así comenzó una pelea brutal, de máxima tensión. ¿Estás lesionado en el ojo, Ale, o no? ¿Tenés una lesión en el ojo? ¿Te golpearon? No, no, no llegaron. Pudimos esquivar los piedrazos, así que gracias a Dios no llegaron a impactarnos porque pudimos corrernos. Pero en un momento volaban piedras, palos, todo, Dani. Dale, Lucas, por favor, demos la información. A ver. Bueno, lo que nos dicen por parte de, sí, una fuente oficial es que hay versiones cruzadas. Por un lado, la familia de Lautaro diciendo que había ido a comprar, salió justamente...